Este segmento es presentado por Macroplaza Mall, el lugar especial en Pasatina, Texas. La verdad, primero, lo primero, no tenía ni idea, quiero ganar títulos, liguillas, puede entrar cualquier gente, hay que ganar títulos para que cuente esto. Viene el equipo hasta el minuto 70, de ahí me parece que cae en el exceso de confianza, nos ordenamos, cada quien quiere hacer su juego y hoy le regalas oportunidades a un equipo que tiene buenos jugadores. Ellos aprovechan un tiro libre que no teníamos que regalarlo y luego van a jugar de pared en el medio y después terminan ellos tirando pelotazos, pero nosotros tenemos para finiquitar antes el partido, no lo hacemos. No sé si el candidato, pero la exigencia está aquí en este club y tenemos que estar conscientes de eso, hoy eliminamos a un gran rival, un equipo muy sólido, con muy buenos jugadores y tenemos que estar conscientes de que viene cada día más difícil, los cuatro que quedamos son lo que hemos hecho bien, las cosas en la liguilla, lo hemos hecho bien en el torneo y por eso estamos ahí, entonces hay que estar concentrados. Además es un partido, como todos saben, de clásico y que tendremos que estar conscientes de lo que viene, que le pusieran más corazón a la determinación, no al escudo, al corazón. Hay que jugar con más corazón en los últimos minutos, fue lo que dije. No sé si a Pumas le han... yo me he perdido con Pumas, no sé de qué estás hablando, güey. En el Azteca y en Segui nunca he perdido, entonces no sé cuál sea tu pregunta. El Pumas es un gran equipo, se ha hecho bien las cosas, es un equipo importante, sí, empatamos acá 2-2, no esperemos que sea igual porque ya tenemos dos hombres menos y aún así el equipo con ese corazón que hoy nos faltó en los últimos minutos, conseguimos ese empate, pero es diferente, cada partido es diferente, ¿no? Este segmento fue presentado por Macro Plaza Mall, el lugar especial en Pasadena, Texas.